¿Qué es la exposición Holocausto? Pues mira, la exposición Holocausto es un intento de que nuestros alumnos, desde primero de la ESO, es decir, desde gente de 12 años hasta gente de 21, sepan exactamente el horror hasta donde puede llegar el ser humano. No sólo con soldados, sino con hombres, con mujeres, con niños, hasta con bebés. Entonces, cuando se nos ocurrió, enseguida todos los departamentos se implicaron de una manera enorme y entonces todo lo que es la exposición está dividida dependiendo del departamento que haya iniciado el trabajo. La primera parte está dedicada a audiovisuales, a plástica y sobre todo a proyectos de vídeos en los que cada alumno ha ido cogiendo algún tipo de actividad, como por ejemplo un maravilloso concierto de piano y de violín de unos alumnos que han intentado recrear el ambiente de la música de la lista de Schindler. La segunda parte es la recreación en material fotográfico que hemos logrado buscar y encontrar de cómo era verdaderamente la situación real del viaje en esos trenes tan horribles de ganado de toda una población en la que había, por ejemplo, más de 100 personas metidas en cada uno de esos vagones con unas circunstancias en las que más del 10% de las personas morían antes de llegar a Orwich y, por otra parte, el Departamento de Física y Química se ha centrado en verdaderamente qué significaban las cámaras de gas, qué síntomas tenía el ciclón B y cuánto tiempo tardaban en morir y, bueno, todo lo más horroroso que podemos ver. Incluso hay una fotografía que a mí especialmente me causa mucha tristeza en la que se ven los arañazos de la gente mientras estaban muriendo en la cámara de gas. En la última parte de la exposición queríamos recalcar que, a pesar de todo lo que se dice, el holocausto no solo es un asesinato de judíos, sino de que hubo muchas personas alemanas, homosexuales, gente minusválida física y psíquica e incluso nos hemos querido centrar muy especialmente en los españoles que murieron no solo en Orwich, sino en Mauthausen. Incluso uno de los presidentes de la Segunda República, Largo Caballero, estuvo en un campo de concentración. La idea, además de que hay muchas mujeres españolas que sobrevivieron y nos dirigieron su testimonio, uno de los fotógrafos más importantes que luego fueron testigos en el juicio de Nuremberg en contra de los nazis es español y está reflejado también en el proyecto y cómo incluso hubo un Schindler también español, un diplomático español que logró salvar del exterminio a numerosos judíos. Entonces, la última parte es la contraposición un poco entre el bien y el mal, entre los nazis que crearon este horror y la gente, una miles y a la misma parte de la gente que ayudó. Nos hemos centrado mucho en los niños y si al final del todo vas a ver unos dibujos de niños que en el propio campo de Orwich pintaban lo que estaban viendo a su alrededor. Hay uno especial en el que un niño ve el rostro de su padre entre el humo de la chimenea de los hornos crematorios. Me parece que es algo tremendo. Entonces, eso es fundamentalmente lo que hemos querido ver. El lema de la exposición de Canal es hace poco y bastante cerca de nosotros, como si el holocausto fuera verdaderamente algo que todo el mundo tenemos que tener en cuenta, que se puede volver a producir, que cuando hablamos de xenofobia, cuando vemos a esas personas que se están ahogando en el Mediterráneo, no es muy diferente a todo lo que pasó en 1945. Es decir, que hay muchas formas de holocausto, que hay muchas formas de nazismo, que hay muchas formas de xenofobia y que lo tenemos más cerca de lo que pudiéramos pensar. Pues eso ha sido un poco. Se han implicado alumnos desde el primero de la ESO leyendo El niño del pijama de rayas, gente viendo la película de la lista de Schindler, música haciendo danzas israelitas. Es decir, que la colaboración creemos que ha sido excensa entre todos los departamentos y que los chicos se han portado. A veces pensamos que los alumnos solo sirven para dar la lata y cuando se les motiva o ellos se ven motivados, el trabajo, tú lo has visto, no hay nada que hayamos hecho los profesores. Todo es por parte de los alumnos de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Pues señora Buena, por que un instituto, a través de todos sus alumnos, puedan visibilizar el holocausto. Está terrible, está terrible, desgracia de la humanidad. Desde luego. Pues muchísimas gracias a ti por hacerlo público y por hacerlo visible. Muchas gracias. Gracias.